Hola, un saludo para todos allá. Me encuentro aquí en la acera, frente a la casa donde vivo, abajo de un colmado de un chino que es el dueño de la casa y los vecinos en solidaridad con los fallecidos aquí en Nueva York. Están poniendo flores y velones para que los muertos se vayan sin paz y que nosotros los que estamos vivos veamos la realidad y nos cuidemos y estemos en la casa. Por eso los vecinos han tomado esta parte, esta iniciativa y ya ven la muestra, todo tranquilo por aquí. Los vecinos, eso es parte que están comenzando a eso, ya lo saben. Esperamos que todos guardemos la cuarentena y salimos a más a lo necesario. De lo contrario quedémonos en casa y los demás, hasta luego.